Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar la aplicación de edición de fotografías llamado Game, que es como la alternativa gratuita al Photoshop. Para ello, lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo. Yo os he dejado un enlace que os va a llevar a esta página de aquí, que es donde os he preparado un artículo para poder descargarlo. Aquí es donde pone descargar. Marcais la opción aquí donde pone descargar. Clic aquí para descargar. Os va a redireccionar a la página de la aplicación. Aquí vamos a descargarlo para Windows. Vamos a seleccionar aquí la opción de Windows. Hacemos clic sobre ella y aquí ya comienza la descarga de la aplicación. Esperamos un poco. Esto ya tardará más o menos dependiendo de vuestra conexión de Internet. Una vez que haya finalizado, hacemos clic para el cuadro de instalación. Nos va a pedir permisos de administrador, así que vamos a marcar la castilla de sí para permitirle, bueno, darle los permisos de administrador. Aquí el idioma, vamos a ver, solo nos viene el inglés y el francés. Vamos a dejarlo en inglés de momento y le vamos a dar siguiente. Y bueno, aquí ya comienza la descarga de la aplicación. Vale, una vez que haya finalizado, le damos a Finish y listo. Vamos a ver, aquí seleccionamos el instalador, le damos a Aceptar, le damos a Instalar y aquí ya comienza la instalación del programa. Gracias. Gracias. Vale, una vez que haya terminado esto, le damos a Finalizar y ya debemos tener aquí nuestra aplicación GIMP instalada. Vamos a arrastrarla al escritorio, a ver si nos deja. Vale, como veis, aquí ya tendríamos la aplicación instalada. Cerramos esto, aquí se está abriendo. Y listo, aquí ya tendríamos nuestra aplicación para poder empezar a editar las fotos. Y bueno, eso era todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Y bueno, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribiros al canal para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.